No sé, no voy a interrumpir, solo he venido a preguntar Me dicen que soy un feliz, les creo que estoy mejor Cinco analistas deprimí, con un trastorno bipolar Tanto no es para desistir, y viento para el pátil Mi mundo que es mi caridad Mi mundo que es mi caridad Yo lo voy a decir, yo lo voy a pensar Para empezar con una conducción, que va a ser solo conmigo Sí, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir, yo lo voy a decir ¡Gracias!